...basas, no causó grandes daños ni definió, por así decirlo, el fin de la guerra, sí. Nos abrió una ventana a cómo era Viña del Mar en ese entonces. Por ejemplo, conocemos ahora lo que era el Paso del Gallo, donde estaba la bruta de la Virgen de Lourdes. Sabemos que el hijo, cierto, de fundador de Viña, fue uno de los comandantes del asalto a Viña del Mar. Y a su vez, esa pequeña derrota que sufrieron las tropas revolucionarias, provocó un cambio absoluto en cuanto a cómo iba a ser el asalto a Valparaíso. Unas pequeñas imágenes que pude rescatar desde el diario Ilustrado de Londres, muestra lo que fue el combate de Viña del Mar, desde una de las embarcaciones extranjeras que había en observadores en ese entonces, aquí había en Valle. Este se muestra, cierto, desde el mar, un poco lo que fue el bombardeo. Y en esta otra imagen es desde Valparaíso, desde los cerros de Valparaíso, se logra ver el humo atrás en Viña del combate. Bien, como les explicaba, como para redondear la idea, esta derrota que sufrieron las tropas revolucionarias provocó un cambio en la estrategia. Primero pensaban atacar Viña del Mar para desde Viña del Mar atacar Valparaíso. Luego de esto se decidió hacer un cambio en estrategia y tratar de engañar a las tropas reales, haciéndoles pensar que ahora regresarían a Santiago. Todo esto sabiendo que el presidente también había regresado a Santiago. Por eso, las tropas se movieron rápidamente hacia Quipué, detonaron la línea férrea en varios puntos. Por otra parte, otra de las brigadas, si puede ser el sector del Salto, para detonar también el puente que había ferroviario ahí. Todo esto para hacerles creer que ellos ahora tomarían el camino a Santiago. Y ellos estarían impedidos de tomar el corrocarril de vuelta para proteger a su presidante. Hubieron un par de movimientos hacia Villalemana. Y entendiendo esto, las tropas leales intentaron tomar camino Valparaíso, para tomar lo que es la ruta, ¿cierto?, que es la ruta 68, para también intentar llegar a Santiago rápidamente. Perdón, avancé demasiado rápido. Las tropas revolucionarias tomaron camino aquí, pues, hacia Marga Marga, tomando sector Las Palmas, con el firme propósito de seguir engañando a las tropas residenciales, que ya sabían, por espionaje, ¿cierto?, que estaban en Valparaíso. Rápidamente decidieron tomar posiciones, trajo los pequeños cerros que están al final del Llano Peñuelas. En ese tiempo era Llano Peñuelas, ahora es un lago. Ese lago se construyó 10 años después de la guerra. Esperando a sorprender a las tropas leales, ¿cierto?, en su camino presuroso a Santiago. Como había espionaje de ambas partes, las tropas del presidente de la República pudieron adivinar la estrategia del mando revolucionario y tomaron fuertes posiciones en lo que es el Alto Valparaíso de ese entonces. O sea, hoy día casi todos los sectores, Brasilia, Brasilia y Gurauma. Y se quedaron ahí esperando. No siguieron avanzando. Esto ya era el día 26 de agosto. El 27 fue un día de observaciones. Se ven los partidos oficiales que ambos regimientos, ¿cierto?, estaban observando a otros, considerando sus posiciones. Y las tropas leales tenían muy fuertes posiciones, por lo tanto decidieron quedarse. No les quedó otra de los revolucionarios que atacaban. Por eso, a la mañana del día 28, avanzaron rápidamente por el Llano Peñuelas y en menos de una hora, el combate liquida a las tropas del presidente Ban Macedo. Finalmente matan a sus dos generales el mismo en el campo de batalla. Más de la mitad de las tropas presidenciales fueron liquidadas ahí mismo y la otra mitad se pasó al bando contrario. Al final de la batalla ya no había ejército leal, porque la mitad se pasó de bando y la otra mitad murió. Luego de eso fue la toma de Valparaíso y se acabó la guerra civil. Tras estas dos batallas, el presidente de la República decide entregar el mando, se aloja en la embajada de Argentina y el 19 de septiembre de ese año, que era el día que terminaba su periodo presidencial, decide suicidarse. Con eso se pone fin a la guerra civil de 1891, con casi 5.000 muertos solamente en esas dos batallas. Una vez que terminó la guerra, se instaura lo que se conoce en Chile como parlamentarismo, que duró casi 30 años. Y que irónicamente, un tema que investigué mucho después, el presidente que termina con el parlamentarismo fue el mismo presidente que le entregó honores militares a los generales de Balmaceda muertos en batalla, apenas unos años antes. Eso es como para terminar. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Atenez y dejamos abierta la ronda de preguntas. Señora. Hola, buenas, buenas noches. Agradecerte el tema que elegiste, porque yo he estado haciendo una legislación para un pequeño artículo que tenía que escribir sobre este tema, sobre el combate de Viña del Mar, y es escasísimo el material que lo encuentra. Y las imágenes son, yo creo que solamente aparecen dos en internet, nada más. Es escasísimo, así que ha sido bastante enriquecedor tu posición y lo oportuno por lo demás. Dos preguntas. Hubo un sabotaje en el fuerte. Pareciera que las municiones que se disparaban en el fuerte no estallaban. ¿Algo de eso hay? Y también, pareciera que de estos combates, tanto de batallas de Hong Kong como de Casillas, ¿de ahí se acudió el término cambiarse la chaqueta o darse cuenta de la chaqueta? Exactamente. Tomando el primer punto... Pero en algunas partes he leído que el combate por un mar duró hasta que acabó el día, o fue más corto como tú lo dices, porque prácticamente no hubo un enfrentamiento... ¿Hubo un enfrentamiento terrestre? No, no alcanzaron. No alcanzaron. Ya, solamente fue de mar. Sí. Ya. Ya, a ver, tomando el primer punto, la... Efectivamente, se habla de que hubo sabotaje en el armamento del ejército leal. Bueno. En muchos lugares, no tan solo en Hong Kong, Placilla y Viña, las... Digamos, las armas, finalmente, las balas no estallaban. No causaban el daño que se esperaba. Pero eso sucedió en toda la guerra. Y principalmente lo que pasó en Viña fue que el parque completo se había perdido en Hong Kong. Tras la retirada, abandonaron el parque, abandonaron todas las armas que tenían en Hong Kong para la batalla. Y el parque de Concepción que debía llegar para proteger, cierto, el fuerte de Viña y lo que era la protección de Valparaíso, no llegó hasta el día 23, llegó un día después del combate. ¿Y ese parque? ¿A qué tipo de...? El parque se le llama a ese espacio que, digamos, le dan las tropas en combate donde guardan todas sus municiones. Ese es el parque. El parque de Concepción no llegó hasta el día 23, llegó un día después. Entonces, los tiros que tenían, los pocos y nada, eran los que tenían en la mano, prácticamente. Y, claro, como había sabotaje, además, los que estaban en el fuerte no estallaban. Fue, afortunadamente, por decirlo, no hubo baja en ese combate gracias a que el asalto terrestre fracasó. Y el combate, efectivamente, el de Concon, fue el que duró casi todo el día, terminó a las 6 de la tarde, pero el de Viña duró hasta el cuarto de las 11. Y respecto al término de darse vuelta la chaqueta, efectivamente, ahí el punto comienza, o se cree que comienza a acuñarse ese término, para decir a alguien que se cambia de bando, porque las chaquetas del ejército real por el interior eran del mismo color que las chaquetas del bando revolucionario. Por lo tanto, cuando estaban en la mitad de la batalla, para no ser asesinados en el momento que querían cambiar ese bando, se daban puertas las chaquetas y pasaban al otro lado. Lo primero es agradecer la ponencia, que se aborda este tema, porque debería ser lógico que los conflictos bélgicos, mientras más cercanos en el tiempo y en el espacio, deberían tener una mejor memoria. Pero aquí lo que pasa es que no queremos recordar. El centenario de la guerra no se conmemoró en Chile. No se conmemoró, porque en ese tiempo, hablar de despedir una guerra civil tenía condiciones políticas. Podía justificar esto en el pasado reciente, que no queríamos parecer que justificábamos. Estábamos recientizando la democracia en el año 91, efectivamente. En todo el país hubo un manto de silencio sobre el centenario de la guerra civil, porque esto parecía justificar otros contextos recientes. Se conmemoraron los 120 años de la guerra civil. Es extraño, pero así fue, digamos. Porque el presente nos condiciona lo que queremos recordar. Por eso te agradezco un montón que tú hayas hecho esto, esta ponencia, de dos cosas. Primero, profundizar la pregunta de la señora sobre el sabotaje. Y es porque pese a que tenemos una experiencia idéntica en la guerra contra España, cuando los prisioneros españoles nos obligaron a hacer una misión, aunque está prohibido, y hicieron fracasar la misión congres, que era la que traía desde Inglaterra la forma de informarla. Aquí hicimos lo mismo. O se hizo lo mismo. Los prisioneros de guerra eran obligados a fabricar las municiones. Obviamente las saborearon. Existe un episodio que es trágico, que es que cuando se avanza en Plasilla, en el llano debió haber sido una masacre. Pero las cargas de tambor de metralla de los cañones no funcionaron. Y al suponer, al suponer que había una traición por parte de los artilleros, se dispone a pasarlo por las armas. Los artilleros fueron pasados por las armas en el mismo lugar, sin escuchar explicaciones. Y eso motivó el desvante total al ver que mataron a su propia gente. Eso por un lado. Y lo otro, ya que tú estudias en Marcamar, te estás especializando en un tipo de detalles, la importancia del paso por lo donde no fue la batalla, digamos, pero los sitios que dejan, la niña del Brujo, por ejemplo, que el entorno fue un polvorín, todo lo que se encuentra en la Turalia. Hay una especie de museo de sitios de gente que ha recordado cosas, la gente recuerda dónde fue el hospital de campaña. Si podrías hacer como una reflexión sobre el tema de la María Local en Marcamar respecto al paso de las tropas. Ya, voy a proceder un poco en el mapa como para poder ilustrarnos. Efectivamente, estamos todavía en proceso de estudio de lo que fue el movimiento de las tropas en el interior. Lamentablemente, desde el pueblo hasta las posiciones de la...